Protegió, la ganó, la está pidiendo Colman, acá está el paraguayo, se mete entre dos, levanta elegante la cabeza y encuentra Colula, y Colula va a abrir con Bárcena centro, este es bueno, ¡a que lo haga! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mazatlán! ¡Las redes se mueven! ¡Fútbol en tus manos, Telcel, señoras y señores! ¡Una linda jugada! Por parte del cuadro Mazatléc, un centro preciso, aparece rematando aquel ova, imposible para Talavera. Mazatlán mete el cañonazo y empata el partido David Medrano.